Olegario Luis Benítez, quien fue destituido por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana Oaxaca a 15 días de tomar cargo como presidente municipal en San Raimundo Jalpan, continuó brindando atención en el Palacio Municipal debido a que, a decir de este, la ciudadanía lo avala como edil, acusó a Mariano Martínez Mendoza, presidente municipal de esta demarcación reconocida por el IAPCO, de ser quien llevó a un grupo de personas encapuchadas a esta población a cometer actos vandálicos a fin de desestabilizar a los pobladores beneficiando sus intereses. Señaló que continúa con el trámite de impugnación ante el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, que hasta el momento no se tiene en conocimiento de que se asigne un administrador para este municipio. El ex edil no descartó la participación de funcionarios del Partido de la Revolución Democrática para financiar los actos vandálicos que se registraron en San Raimundo Jalpan el pasado 2 de febrero. Nosotros estamos trabajando normal aquí en el municipio, los servicios están prestando normal al 100%, todos los servicios de la vigilancia, de la ambulancia, las constancias que se pueden expedir las estamos haciendo y mucha gente viene a preguntar por los trámites de sus boletas perdiales, pero ahorita en este momento no las ha entregado la dirección de Catastro. Estamos debidamente acreditados, hasta la fecha estamos acreditados, estamos en funciones, no hemos dejado de trabajar ni un solo día y estamos al 100%. Los pobladores están tranquilos, la gente que viene a hacer sus desastres aquí es gente que trae el señor Mariano de fuera, que contrató a Manuel Mendoza con Javier Mendoza, son los que han contratado jóvenes de otras localidades me imagino, no sé de dónde vienen, que son los que vinieron a agredir a los ciudadanos de San Raimundo Jalpan. No sé si sea la intención del gobierno del estado, yo creo que el gobierno quiere investigar bien, actuar de manera correcta y tengo la seguridad también que va a apoyar a la persona que realmente esté diciendo lo que es cierto. Acusó a René González Luis, que a decir de Luis Benítez es un cacique de la población, de estar detrás del problema electoral por negarse a dejar el poder que ha mantenido desde hace más de nueve años en dicho municipio. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.